Escuchemos a la Toña Márquez, precisamente habló de ese gol que le dio la victoria contra el Antío Guatemala y esto fue lo que dijo. Nada, este, estar bien concentrado, sé que la pelota parada es importante para el grupo, el propio me lo ha exigido, me lo ha exigido, que tengo que estar concentrado en cada pelota parada, ayer intenté poner en un centro a los compañeros en esa línea de iva al balón, que salió un poco más arriba y gracias a Dios, se mete en el ángulo, nada, una alegría por haber conseguido el gol y además, invitarle mérito al propio anterior, la verdad que intentábamos hacer las cosas bien, lastimosamente no nos salieron como esperábamos, ahora con el propio Chapa, creo que la venía a él, lógicamente, al ser un nuevo técnico, todos queremos mostrarnos, que todos queremos jugar, entonces, se ve reflejado en los entrenos, que la motivación es extra, pero, nada, este, creo que el equipo desde el municipio fue profesional y ahora, ahora más que todo, intentar ganar en chela, que sabemos que va a ser importante. Toñita, si quieres centrar y te salen goles así, sí, sígalos haciendo hermano, es lo de menos, muy honesto él, muy honesto él en su respuesta, muy honesto, porque él dice, pues yo quise centrar, ¿qué importa Toñita?, le salió golazo, eso ya es lo de menos, yo sigo pensando que esa interrogante, se hace solo por saber algo que es lo de menos, a ver, ¿qué quinta y qué pone?, si quisiste centrar o rematar, si es gol, no importa lo que pasó, no importa lo que pasa, pero bien por la Toñita, que siga así, buen gol, y aparte, volvió a ser regular.